Escucha estas notas tan sentidas de mi piano Que brotan de mi alma enamorada Recorren las distancias infinitas de mi vida Se acercan solo a ti para arrullarte Escucha estas notas tan sentidas de mi piano Que brotan de mi alma enamorada Recorren las distancias infinitas de mi vida Se acercan solo a ti para arrullarte Escucha el susurro de mi vida que te llama Me dicen vida mía la gran falta que me hacen Dos noches solo son para escribir tiernas canciones En mis sueños de amor que tu te brindas Solo deseo estar contigo a cada instante Bañar en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa mas vivida Aquellos besos tiernos que aun me inspiran Música Escucha estas notas tan sentidas de mi piano Que brotan de mi alma enamorada Recorren las distancias infinitas de mi vida Se acercan solo a ti para arrullarte Escucha el susurro de mi vida que te llama Me dicen vida mía la gran falta que me hacen Mis noches solo son para escribir tiernas canciones En mis sueños de amor que tu te brindas Solo deseo estar contigo a cada instante Bañar en la alegría y en tristeza siempre amarte Compañar en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios Que broten de tus labios la sonrisa mas vivida Aquellos besos tiernos que aun me inspiran Solo deseo estar contigo a cada instante Mis deseos del alma es estar contigo Compañar en la alegría y en tristeza siempre amarte Oh yeah 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 Gracias.